hola amigos de youtube en este vídeo veremos de cómo controlar una pc remotamente o sea a través de internet para ello necesitaremos un programa llamado Team Team Binary escribimos en el navegador Team Binary y nos vamos a su página de Team Binary para instalar y en este momento se encuentra nos dice que en la versión 11 le damos en descarga completa gratuita descarga completa gratuita guardar archivo en este caso voy a elegir la carpeta del escritorio y dice que yo ya lo he descargado lo descargas y lo guardas en mi caso ya está descargado ya pesa bastante poco no pesa mucho y además tiene la opción portable pesa 9 megabytes nada más ya lo queremos lo tenemos por ejemplo aquí tengo en otra computadora tenemos a windows 7 lo que haremos es controlar esta computadora que tiene windows 7 en esta computadora de windows 10 la tenemos que controlar remotamente al pc de windows 7 lo que tiene que hacer es ejecutar team Binary ejecutamos esperamos a que cargue el instalador y ya cargó y aquí nos da varias opciones que desea hacer instalar instalar o solo iniciar si lo quieres instalar seleccionas instalar es lo mismo pero para este caso solo haré clic en solo iniciar ya que funciona como portable y en la segunda opción cómo se va a utilizar team Binary nos dice empresa uso comercial privadamente no comercial o ambos para utilizar como empresa uso comercial es necesario comprar y para utilizarlas gratuitamente seleccionas la opción privada no comercial aceptamos e iniciamos esperamos a que cargue team Binary en el otro pc hacemos lo mismo debe estar descargado el mismo programa también iniciamos en la otra pc ejecutamos el programa hacemos lo mismo solo iniciar privadamente no comercial aceptamos e iniciamos para este caso ya se inició el programa team Binary bueno uso no presencia muy bien lo volvemos a ver aquí y en la otra computadora esperamos a que cargue el programa debe quedar igual que este como vemos team Binary tiene muchas opciones como controlar el ordenador además nos permite añadir las opciones de audio y video o es decir utilizar el micrófono y la videocamara se recibe la opción reunión ya sea a través de videollamada teléfono o presentación entre varios como vemos en el otro windows en el windows 7 ya se ya se inició el programa el objetivo principal es controlar el windows 7 desde windows 10 esta máquina simula otra computadora que está en otra parte bien copiamos el id del asociado 713 240 o sea la pc que la pc que se va a controlar el otro usuario debe anotar su id bien y nosotros inscribimos donde dice controlar un ordenador remoto debemos inscribir la id del asociado 713 140 para este caso es 713 240 489 y ya está aquí aquí está el ordenador ya está copiado ya y nos da dos opciones control remoto y transferencia de archivo en control remoto es para controlar el otro pc en transferencia de archivo es para pasar archivos para este caso será control remoto conectar con asociado esperamos a que cae un ratito luego nos va a pedir la contraseña ya ves el asociado te debe pasar la contraseña 3153 y nos da unas opciones más acceso total ver y mostrar aquí tenemos varias opciones acceso total es que puedes ejecutar los los archivos borrar crear nuevos archivos además nos da por ejemplo ver y mostrar solamente vas a poder ver nada más y configuración personalizada para este ejemplo será acceso total iniciamos sesión y veremos que cargue la ventanita voy a chicarle un poquito para que se vea bien y ya se chico ya ahí está como vemos puedo ver la pantalla del otro windows desde mi computadora de windows 10 puedo controlar el panel de control puedo por ejemplo voy a abrir por ejemplo un bloc de notas como ves en la otra pantalla vemos todo lo que la otra pantalla está siendo controlado o sea lo estamos controlando remotamente o sea el otro asociado puede ver lo que estamos haciendo ya esto puede ser útil por ejemplo para ayudar a un amigo o configurar algo que el otro por ejemplo soporte dar soporte a otra persona etcétera por ejemplo lo voy a abrir en bloc de notas para probar voy a moverlo por aquí para que se vea mejor se puede mover se puede mover a ver como vemos en la otra PC se ve exactamente todo lo que yo hago vamos a moverlo por aquí ahí está bien voy a escribir hola este es controlar este es controlar la PC remotamente como vemos en la otra PC sale todo exactamente todo lo que hacemos así incluso podemos guardar o sea tenemos el control total de la otra computadora he puesto guardar como y como vemos nos sale la opción de guardar por ejemplo el hijo de escritorio de escritorio texto salió un poquito muy muy acá esto voy a chicarle un poco ya que la pantalla no cabe todo porque no tengo que chicarle esto a ver vamos a darlo para ver mejor esto por aquí a ver ajuste perfecto relleno de pantalla por el final por el final escala a ver lo más grande por el final muy bien bueno aquí tengo problemas para que sea más grande pero así se debe ver mejor si cae esto se cae esto se cae esto bueno la pantalla no me cabe todo por eso que no puedo manejarlo bien en tu caso o sea no se cae esto bueno ya cabe un poco se debe mejor y guardar y como vimos el texto se ha guardado, aquí está el texto, además nos da la opción de utilizar por ejemplo chat, el chat, video, añadir notas, iniciar llamadas, grabar internet, o sea hablar con el micrófono, o sea mientras que controle el pc remoto puedas utilizar el micrófono, por ejemplo para guiar, para guiarlo por voz mientras haces la operación, o la guía que la haces al otro pc, para cerrar sencillamente hace clic en X para cerrar el control remoto del otro pc y aceptamos, en el otro también aceptamos, y de esta forma se determina el control remoto al otro ordenador, como vemos es así de sencillo utilizarlo, además es gratis, o sea si lo utilizas privadamente o sea personalmente te va a salir gratis, bien amigos hemos terminado en este sencillo video de cómo controlar un ordenador remoto a través través del internet, además no requiere mucho ancho de banda, o sea mucha velocidad de internet para el motor remoto, no requiere mucho ancho de banda, como vemos es así de sencillo, conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!